Buenos días estrellitas, ¿cómo están? Yo espero que ustedes estén realmente bien. El día empezó muy nublado, pero quiero decirles que acompáñenme a un mini viaje que voy a estar realizando. Decidí vestirme de una forma que considero cómoda para este tipo de situación, debido a que estaría unas cuantas horas en el carro. Pero antes de continuar con esta trayectoria decidimos pasar a comer algo porque no teníamos nada en el estómago y ya hacía hambre y era un poco tarde. A pesar de que mi familia y yo nos levantamos súper temprano, salimos un poco tarde de la casa, aún así nosotros íbamos contentos, felices de que por fin íbamos a salir después de tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 porque hace un calor que ya uno ya dice aguanta pero bueno ya me andan viendo que ando grabando y 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 ahorita no está tanto el atardecer pero pues ya como que ya se quiere empezar a ocultar el sol pues ya se está atardeciendo vean pues así se ve ahorita ahorita estuvimos en la alberca y aún seguimos pero digo bueno vamos a a grabar tantito para que se vea porque andamos de aquí para allá disfrutando pues un tiempo y un día ya se y 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 pues ya está atardeciendo yo solo rezo para que lo que está acá arriba no me caiga si ya vieron que es verdad una colmena de pues andamos aquí en una de las cabañas y pues nos venimos a bañar porque estuvimos en las albercas en la playa ni modo que nos acostemos a dormir así entonces ahorita nos estamos como que bañando cada quien pues no por aparte pero es que no hay muchos baños de que toque esperar hay que hacer fila para dormirnos y así y por mientras ahorita no sé qué vayamos a hacer muy bien entonces andamos bien andamos bien acabo de colgar la toalla ahí arriba pues salía ya claro nada más vamos a jugar uno con mi hermana y mi prima y ya pero pues ya hasta aquí llegó el vlog de mi mini viaje no tan lejos pero sí entonces nos vemos hasta después cuídense mucho y y tomen agüita por cierto ya tengo mucho sueño de verdad ya me quiero vivir digo dormir